Que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y con mucho gozo quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 5 de febrero. Además, acuérdate, hoy ofrezco mi Santa Misa por todas las personas que están enfermitas, para que el Señor les ayude y alcancen pronto la recuperación. Claro que sí, escribe sus nombres en los comentarios. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios, y no de nosotros mismos, por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos, nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos, nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos, llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Cristo. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida, y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura. Creo, por eso hablo, también nosotros creemos, y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros y a ustedes, de manera que al excederse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para la gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo responsorial número 123, vamos a responder llenos de fe. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habrían devorado vivos el fuego de su cólera a todos, nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Todas, bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Todos, nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pajarillo de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Para todos, nuestra ayuda es invocar al Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo, o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga revestido de su gloria, y de la del Padre, y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Querido hijito, el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos invita a que tomemos nuestra propia cruz y caminemos hacia adelante. Esto significa que no reneguemos y si tenemos cruces, problemas y conflictos, en vez de estar quejándonos, mejor pidámosle a Jesús la fortaleza para seguir adelante y cargar con esas cruces. Querido hermano y hermana, acuérdate, para Dios no hay imposibles, entonces, no hay que quejarnos, sino más bien, abrazar ese sufrimiento y pedirle a Jesús mucha fortaleza y serenidad para aceptar lo que está pasando y así mismo, pedirle fortaleza para seguir adelante. Acuérdate, si Él nos da la fuerza, vamos a poder superar absolutamente cualquier cosa, ¡claro que sí! Aprendamos de San Felipe de Jesús, a quien estamos celebrando el día de hoy. Acuérdate, Él fue un fraile franciscano que fue a anunciar el Evangelio allá en el Japón y allá entregó su vida anunciando el dulce nombre de Jesús. ¡Qué maravilloso! San Felipe Neri ofreció su vida por la conversión de muchísimas personas y para Él el martirio no fue una tragedia, sino la posibilidad de entregar su vida en favor de tantísimas personas que se encontrarían con Cristo Jesús. Así es que al igual que San Felipe de Jesús, tú y yo ofrezcamos todas esas cruces diarias y todos esos sufrimientos para que más personas, comenzando por aquellos de nuestra familia, conozcan a Cristo Jesús y no nos amarguemos. Acuérdate, si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, querido hermano y hermana, abraza tu cruz y sigue caminando, aprendamos de San Felipe de Jesús. Acuérdate, el de niño y de joven era terrible, muy travieso, nunca se quedaba quieto, no podía estar sereno ni en la santa misa, al grado de que cuando dijo que quería irse al convento, nadie le creía, incluso su nana que lo cuidaba, decía, uy, Felipillo, nunca será santo, y puso un ejemplo que ha pasado a la historia, su nana sabía bien que había una higuera seca allí en su casa, así es que dijo, el día en que Felipillo sea santo, esta higuera va a reverdecer, porque nadie tenía fe en que Felipillo alcanzar a la santidad, pero fíjate, Dios es maravilloso y llevó a la santidad a este joven fraile para que ofreciera su vida por muchísimas personas, así es que para tomar nuestra cruz no se necesita ser santo, claro que no, se necesita simplemente tener fe, y acuérdate cómo termina la historia cuando hacen mártir a San Felipe de Jesús, su nana estaba lavando la ropa y de repente vio como la higuera comenzó a reverdecer y se puso muy bonita, en ese instante cayó de rodillas y le dio gloria a Dios y empezó a gritar Felipillo es santo, Felipillo es santo, querido hermano y hermana, haz lo que San Felipe de Jesús y ofrece todo tu sufrimiento y verás que si estás sufriendo, que si estás triste, que si tu vida está gris, que si no sonríes, comenzarás a florecer, tu vida se va a poner bien bonita, porque no es lo mismo sufrir solitos que sufrir de la mano de Dios, así es que ánimo hermano y hermana, vamos a ofrecerle todo pero todo a Jesús, Rey del Universo, claro que sí, y ahora si me permites, déjame darte la bendición, si puedes, inclina tu cabeza en señal de respeto, que el Señor esté contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero, yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital, que el Señor te bendizca, te mando un gran abrazo y ánimo, yo sé que es difícil, pero te invito, abraza tu cruz, no reniegues más y verás cómo te vas a sentir mejor, porque Cristo te va a ayudar, acuérdate lo que es imposible para los hombres, para Dios, es posible, tengamos fe, querido hermano y hermana, como la tuvo San Felipe de Jesús y verás que la santidad no estará tan lejos de tu vida, recemos, recemos, recemos y pongámonos en las manos de Dios, porque la vida junto a Él es fantástica.